No os lo he dicho, pero definitivamente me voy al ejército No No, estás llorando Voy a empezar el vlog directamente contando lo que está pasando porque creo que es la mejor manera de absolutamente todo Los niños están aquí súper súper muy felices Los niños juegan un papel fundamental en toda esta historia porque obviamente el disgusto que se vayan a llevar hoy va a ser brutal El caso es que definitivamente yo me tendré que ir al ejército casi 100% A casa de mis padres ha llegado un papel súper extraño que ya me llegó a este domicilio, pero ahora les ha llegado ahí, a Alicante De hecho, yo ayer estaba en Alicante y mirad Mirad, es una hoja verde, lo veréis un poquito en su lado porque básicamente no pudo revelar los datos, pero mirad Fijaros, aquí está el símbolo de Rusia y el sello Y hay también sellos por detrás Así que la verdad es que la cosa está bastante, bastante, bastante chunga El caso es que ese papel es el de reclutamiento al ejército No sé por qué ha llegado otra vez El caso es que ese papel es del reclutamiento del ejército Por lo cual yo 100% ya sabéis que yo me tengo que ir a Rusia para renovar el pasaporte Porque se me caduca Y obviamente una persona no puede estar sin pasaporte Y yo solamente soy ruso, o sea, no soy español Por lo cual voy a tener que irme ahí Y la cosa es que si yo pienso Rusia seguramente me lleven al ejército Ahí está la putada Por lo cual, harta, al 100% seguramente se vaya el ejército Naker ya sabe absolutamente toda la situación Joder, tío, es que otra vez igual, tío No puede ser esto, tío Otra vez que te vayas a la guerra, tío Que sea de verdad ahora, tienes que ir 100%, me rea un montón El caso es que yo obviamente se lo tengo que decir a los niños Pero no sé cómo Y es lo más importante de este vídeo Y si primero hacemos un par de minijuegos con ellos Para que estén contentos y eso Claro, y si ganan, se lo contaré Me parece bien Hoy va a ser un vídeo muy, pero que muy duro Vale, acabamos de reunir absolutamente todos Y vamos a echar el último escondite Y si me ganáis, os voy a tener que contar una noticia horrible ¿Qué es? ¿Qué es? No, que es nada, 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 ¿qué es? No, no, no Eh, 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 ya está Ari, Ari, silencio, silencio Es una noticia muy, pero que muy mala Pero dilo Naker, den 1 a 10, ¿cuánto de mala es? 20 ¿Por qué él lo sabe y nosotros no? Pues porque no, porque vosotros no lo vais a saber Hasta que me ganéis el último escondite Vale, vale, vale De la casa, porque nos vamos Así que el Timpera tiene un minuto para esconderos Correr Adiós, 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 adiós Feliz, 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 feliz No, porque el Sotaro es una de las primeras cosas que miras ¿Sabes? Porque él hace de abajo a arriba Y si vamos a la habitación de Tac Bueno, la ex-habitación de Tac Seguro que ahorita nos tiene algo que decir importante Y que queremos saberlo Lloverá mi sitio de siempre Porque es el que me gusta Vale, esto simplemente lo estoy haciendo Para que los niños no tengan ese mal sabor de boca Aunque lo van a tener igual Pero es que ¿Sabéis? Es como una alegría para ellos Echar el último escondite de la casa Que ya sabéis que nos vamos Porque en nuestra casa murió una persona Por eso nos vamos Yo creo que por aquí Factible Efectivamente chicos Me voy aquí dentro Vale Por lo cual yo lo único que pido Es que absolutamente todo el mundo Se suscriba al maldito canal Que dejéis 45.000 likes Más del 60% de la gente No está suscrita Así que suscribiros Que es totalmente gratis Y veréis vídeos Absolutamente Todos los malditos días Se van a moverse por absolutamente toda la casa Por lo cual Pueden cambiarse de escondite Todo el rato que ellos quieran Es turno de buscar Vamos a empezar por el jardín ¿No? Chicos Salgo ya Harta ha contado Y el que no se ha escondido Tiempo ha tenido Pues tiene que contar la noticia Y tras de esas plantas Dudo bastante en la caseta ¿Os imagináis que alguien en la caseta Os lo prometo que sería Algo súper súper mega Bustarrando No hay nadie en la caseta Por aquí abajo Tampoco es que yo vea Mucho movimiento Y Harta va a investigar Un poquito el jardín Seguro Que alguien de vosotros Que os estáis escondiendo Me está escuchando Hola, hola, hola A ver Entre las plantas Tío Que muchas veces me he escondido yo Y espectacular Pero bueno Creo que aquí No hay absolutamente nadie Vamos a proceder A ver La planta del medio Os digo que los niños Son unos pros del escondite Y se pueden meter Vamos en sitios Que ni os lo imagináis Simplemente para ganar Gua, me lo desorden En las habitaciones Porque es que nos estamos mudando Debajo de la cama No hay nadie Pues tengo ahora mismo Dos opciones Subirme arriba O bajarme abajo Porque bajarme arriba Y subirme abajo No se puede Sarta ha vuelto Hay alguien Debajo de la cama No ¿Habrá alguien Dentro de los armarios O dentro de esta cosa? No No hay nadie Y Tampoco hay absolutamente nadie Los armarios Los armarios Los armarios Niño, espera ¿Dónde estáis? Estoy escuchando Creo que está Por la parte de atrás A ver Sé que 100% Estáis arriba ¡Hombre, Oliver! ¡Hombre, Oliver! ¿Cómo estás, tío? Mal ¿Por qué? Mal ¿Por qué, Oliver? Mal se encontrado A ver Desde aquí Se puede ver Algo más general De la casa ¡Niñas! Todavía yo no he ido Al sótano O sea, no he revisado El sótano O sea, no he subido Para abajo No están Porque he bajado yo Y estamos rato Y no había nadie Sí, estás seguro Yo creo que Oliver A ver Pero yo antes Me he escondido Detrás de esas cajas Sí Pero no he visto a nadie Sí, a ver Niñas Niñas Aquí abajo No hay nadie O si hay alguien Y tú me lo estás escondiendo, Oliver A ver si se ha dormido Apuntado por donde quieras Vale Yo, yo personalmente Te creo Hola, 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 hola Voy hacia arriba Y la gente puede cambiar De escondites Así que es como Que tengo que revisar 285.000 veces Absolutamente todo ¿Hola? ¿Quién ha abierto ese armario? Porque yo lo he dejado cerrado No me lo puedo llegar a creer ¡No! ¡Nacar! ¡Nacar! No, si has abierto antes esta puerta Ni me has visto ¿En serio? ¿En serio te he encontrado Pero no te he encontrado? Sí No me lo puedo llegar a creer ¿Y dónde están las niñas? Son dos espios Niña, niña, niña Las niñas se mueven todo el rato ¿Eh? ¿Mi habitación está abierta? A ver, antes de ir abajo Vamos a revisar mi habitación Porque sería de muy inteligente Meterse Justamente, yo que sé Por aquí O en el baño ¿Hola? Está duro Está duro Está asusten No me lo puedo llegar a creer Niñas Llego a meter el pie Y cien por cien Una y otra No me lo puedo llegar a creer Chicas ¿Dónde cojisteis esta vez todo el rato? Aquí No Aquí venís y no había nadie No, aquí no había nadie Es imposible O sea, antes de este escondite ¿Dónde estabais? Vale, estamos dentro de esa caja Venga, imposible que estéis dentro de esa caja Pero en serio ¿Dónde estabais antes de ese escondite? Vale No te lo diremos ¿No? ¿Estáis seguras? Bueno, vale Todavía no me habéis ganado Hemos ganado Sí, sí Habéis ganado Pero entre muchas comillas Porque Bueno Habéis ganado, chicas Y ahora es turno De que os explique Lo que os tengo que explicar Antes de contaros absolutamente Todo, 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 todo Vamos a ver este vídeo De noticias ilustradas Que ya sabéis que tenéis El vídeo original en la descripción Para que os enteréis Un poco de lo que está pasando realmente Resumen del día Bueno, ya no sé por cuál Vamos De la guerra de Ucrania Rusia ha devuelto el control De la central Día 35 y 36 O sea, más de un maldito mes Mirad lo que está pasando Porque la verdad es que Esto me parece una auténtica locura Todo rojo, azul, amarillo No entiendo nada Núcleos de Chernobyl A los ucranianos En el nuevo movimiento de repliegue Que están haciendo por la zona del norte Hacia terrestre O sea, Rusia ha devuelto Echernobyl a los ucranianos O sea, en plan No entiendo absolutamente nada Que esté pasando ahora mismo Todo esto es flipante Norio, bielorruso Y por allí también han llegado noticias De que Moscú ha evacuado A 300 soldados Por estar afectados Por la radiación Pero pasadas unas horas Se está desmintiendo todo esto Ya que los expertos Dicen que en el... Espera, esto es la noria O sea, aquí yo estuve O sea, literalmente con esta cosa Aquí, aquí O sea, aquí yo estaba tocando Con un palo Midiendo la radiación Pero estaba nevado Wow, sí, o sea Había nieve Pero estaba justo ahí Justo con esa cabina Es que rojo Es físicamente imposible Que tuviesen problemas Porque la radiación ahí No es tan bestia Así que seguramente Se trate de desinformación Por el sur En la ciudad de Mariupol Hoy se debería de abrir Un corredor humanitario Para poder escapar de allí A ello la Cruz Roja Ha llevado 45 autobuses Desde Kiev Y Rusia ha dicho Que no les va a hacer nada Que están seguros O venga, a ver si es verdad Ucrania ha degradado A dos de sus generales Por considerar los traidores Y haber violado su juramento El presidente ha comunicado Que ahora no tiene tiempo Pero que ya serán castigados Como se merecen Reino Unido Ha bloqueado a más medios De comunicación Que tenían relación con Rusia Y Pudnik La verdad que estos dos Ya habían sido censurados Hace unas semanas Y por ejemplo En YouTube No puedes ver sus vídeos Claro, en Rusia YouTube, Instagram Y creo que hasta TikTok Han bloqueado todo O sea, todo, todo No, no se puede ver O sea, está todo bloqueado En el servicio de inteligencia británico Hay grupos de soldados rusos Que están hasta el pito De la operación Y están autosaboteándose Y haciendo actos de insurrección Sin hacer caso a sus superiores Ni nada Esto también está ayudando Que Ucrania ofrece 50.000 euros A todos los soldados rusos Que deserten Tan solo que Si dices que no Y te vas Ucrania te da 50.000 euros ¡Qué locura! Tienen que acercarse Gritar la palabra clave Que es ¡Millón! Y después de poner las armas Se ve que es como un truco del GTA O algo así Estados Unidos por su parte También dice que Putin Ha despedido a varios de sus asesores O incluso los ha metido En arresto domiciliario ¿What? Cierto, Rusia ha llamado a filas A otros 135.000 reclutas Pero ha comunicado Que no son para mandarlos Al frente ucraniano Y ojito Imaginaros que han llamado A 135.000 personas más O sea Es una autentita locura De hoy ¡Chan, chan! En Europa y otros países hostiles a Rusia Se supone que tienen que pagar el gas en rublos Y el que no lo haga Se le cerrará el grifo No habrá obras de calidad Pero como Europa está llorando Con que eso no vale Pues van a hacer una movida Para quedar todos bien Mira, los rusos van a poner dos cuentas de banco Una en euros y... Atentos, eh En dólares Y otra en rublos De esta manera los países Podrán pagar en su moneda En la primera cuenta Y deberán autorizar al banco Para que éste pueda hacer la conversión a rublos Y mandarlo a la otra Y así todos felices También en el tema energético Biden ha dado la orden De liberar un millón de barriles de petróleo diarios De sus reservas estratégicas Durante seis meses Para calmar un poco los precios Además de que está presionando A sus propias empresas Para que produzcan más petróleo O se les quitarán los pozos Francia ha echado a su jefe Imaginaos que en España La gasolina ahora mismo Pues ya lo habréis oído Que está súper mega ultra cara Pues Estados Unidos ya está ahí Trabajando para que eso no pase en su país Para terminar comentarte Que Turquía ha dicho Que las negociaciones de paz presenciales Hay en su país Pues volverán dentro de una semana o dos Y pues ya está O sea Que se está liando a un parda Obviamente todo el mundo pensaba Que esto iba a durar súper poco Y que Rusia iba a invadir En unos cuantos días a Ucrania Pero no Está ahí la cosa chunga 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 Así que mirad Iros a mi habitación ¿Vale? Porque os tengo que contar una cosa Y se vayan Perfecto Perfecto a ver franera ¿Tú te has enterado absolutamente todo? Ajá ¿Sabes que yo posiblemente En menos de un mes Yo me tenga que ir para allá, no? En plan para renovar el pasaporte Y ya me ha llegado Una maldita carta A casa de mis padres Pero claro Los niños no lo saben Ahí está la cosa Y hemos hecho un par de mini juegos Y bueno Hemos hecho el último escondite Y bueno Les he enseñado esto Porque creo que es bueno para ellos Y tal Saber absolutamente toda la verdad Y ahora Es turno De que yo les cuente Absolutamente todo Lo que está pasando No os lo he dicho Pero definitivamente Me voy al ejército No ¿Qué? A ver A ver Pues explico la situación ahora mismo A mí se me caudica el pasaporte Entonces Si se me caudica el pasaporte Yo tengo que ir allá Para Rusia ¿Vale? Para renovar el pasaporte Porque obviamente una persona No puede estar sin pasaporte Y claro La cosa es Si yo piso Rusia Está el tema Ya te tienes que ir tío Está el tema Un poco Jodido No No llores No llores No Está llorando Durillo la cosa A ver chicas Eh 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 Va Que no es 100% aún Que en plan Yo me tengo que ir A renovar lo del pasaporte Pero La verdad es que Es complicada cosa ¿Sabes? Pero va Chicas Chicas Que nos vamos de esta casa Vamos a tener una nueva casa Vamos a tener absolutamente todo nuevo Y nos vamos a divertir No Y nos vamos a divertir ¿Vale? Por lo cual ¿No quieres que nos divirtamos Si tú estás en la guerra? No No Yo nunca en la vida he dicho Que yo me voy a la guerra Yo te estoy diciendo Te estoy diciendo Que tengo que ir A renovar el pasaporte Pero no estoy diciendo Absolutamente nada más Por lo cual Es muy importante Que vosotras Estéis bien Y estéis tranquilas Porque yo iré para allá Renovaré el pasaporte Y me volveré aquí Nos vamos de esta casa Vamos a coger una casa Mucho mejor Y ya está Por lo cual Yo no tengo nada más que decir Muchísimas gracias por ver Este vídeo No olvidéis suscribiros Al maldito canal Darle un pedazo de like Las redes de los niños Lo tenéis abajo En la descripción Yo soy Varta Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!